Bueno, no menos de lo que esperaba, quizá algo más, pero bueno, la situación del Concello vamos encarrilando, es verdad que había bastante confusión en general y un cierto relajamiento, abandono, quizá un poquito de las funciones porque están las cosas bastante paradas, muchos expedientes parados, todas las horas prácticamente sin licitar y una situación administrativa, digamos, pues un poco confusa, que vamos encarrilando. Los retos son muchos y muy importantes, aquí yo creo que es cuestión de hacer una buena planificación porque es evidente que todos a la vez no se pueden abordar, entonces trataremos de compatibilizar la atención a los vecinos y a sus demandas, que es nuestro principal objetivo, pues con un poco ordenar un poco lo que es la gestión administrativa y económica del Ayuntamiento, hace cuenta que el Ayuntamiento lleva como un presupuesto prorrogado desde el año 2015, entonces uno de nuestros objetivos para este año, pues es sacar un presupuesto adelante, no depende solo de nosotros, gobernamos a minoría como partido más votado, pero bueno, esperemos que el resto de grupos se den cuenta de la necesidad urgente que hay de aprobar un aumento actualizado, quizás sí, yo, bueno, se barajan distintas fórmulas, pues una segunda vuelta, pues bueno, conseguir un porcentaje de votos y un número de escaños, bueno, se baraja en distintas fórmulas. Yo me tengo por una persona dialogante y bueno, creo que me trato basafable y soy capaz de hablar con todo el mundo y además entiendo que es mi obligación como alcaldesa de mi pueblo. La verdad es que en Muros, pues es la primera vez que el Partido Popular gobierna en toda la democracia, nosotros fuimos ya, desde que yo me presenté, yo me presenté dos veces como alcaldesa con la candidatura, las dos veces fuimos el partido más votado. La primera vez, bueno, pues no lo pudo ser porque hubo ahí un voto sorpresa del Partido Socialista que apoyó lo que es una excisión del BNG, que era Compromiso por Galicia, de vista el resultado de la legislatura, en esta vuelta decidieron votarse a sí mismos y facilitar, por lo tanto, nuestro acceso a la alcaldía como partido y al gobierno local como partido más votado. Probablemente, bueno, las mayorías tienen sus ventajas y sus inconvenientes. También es cierto que te obliga a hacer un esfuerzo de explicación de lo que hacemos y de lo que queremos hacer y un esfuerzo de consenso que creo que nunca es malo. Bueno, espero que sí. Espero que sí, sobre todo, pues, bueno, una porque creo que Muros es un pueblo que merece el reconocimiento que hasta ahora no, bueno, se le estaba escapando un poquito, digamos, es uno de los pueblos más bonitos de la costa de Galicia, es un pueblo que conserva su esencia y su configuración, que ya no existen muchos así, es un pueblo que tiene, bueno, unos encantos naturales, paisajísticos y monumentales, pues, muy importantes, que tiene una gente estupenda que trabaja mucho por el pueblo y que yo creo que es un factor decisivo a la hora de poder colocar el pueblo en el sitio que merece y también hay que señalar que, bueno, en mujeres, en alcaldesas, en la provincia de La Coruña, en alcaldías del Partido Popular, pues, es el pueblo más grande. Entonces, bueno, creo que todo eso, pues, merece tenerlo en cuenta. Bueno, más o nunca varían demasiado, ahora bajó un poco este año, allí el trabajo es muy estacional, pues, porque evidentemente ahora, pues, uno de los factores, bueno, económicos más importantes es el turístico, entonces es, el trabajo es muy estacional, depende mucho, pues, de la afluencia de visitantes y de eso. Ahora mismo, pues, puede andar por un 14, un 15, pero más o menos como todos, sé que este año, pues, algo bajó, aunque a veces parece que no es tanto porque se creen puestos de trabajo, sino porque hay mucha gente que se va. Bueno, este año tenemos un evento muy importante, que es, porque tenemos una salida de la etapa de la Vuelta a España, que es Muros de Ubría, yo creo que es un evento de relieve que va a ser, bueno, importante, esperemos que haga un buen día y que esté la marea llena, para que se vea, pues, Muros en todo su esplendor. Y de cara al Xacobeu, bueno, con todos los ayuntamientos de la Ría, pues, estamos trabajando en un reconocimiento del camino, del puerto su apóstol, y bueno, ya había más peregrinos que venían por mar que por tierra, lógicamente, y pienso que se consiga o no se consiga tenerlo para el 21, sí que va a ser un evento importante para todos, para toda Galicia, para los pueblos costeros, pues, probablemente más, y los que están más cerca de Santiago, pues, pues, más todavía. Entonces, bueno, queremos tener el pueblo en condiciones para que todo el mundo, pues, aprecie las bellezas que tenemos. Bueno, yo creo que felicitarse porque haya un gobierno. En la situación en la que estamos, ya parece, pues, suena con un logro tener un gobierno, que ya es algo, ya es algo. Habrá que ver cómo va evolucionando, desde luego, los inicios no son, pues, muy alentadores, porque, bueno, grupos de gobierno que ya discrepan antes de empezar a gobernar, que tienen que tener todo absolutamente protocolizado y regulado, hasta cómo tratar las discrepancias, pues, parece que van con demasiadas cautelas, ellos mismos, ya no digo los demás, ellos mismos, pues, que un exceso de cautelas y de desconfianzas, pero ojalá, pues, ojalá la cosa vaya bien, que para todos va a ser bueno. Bueno, que se preocupe por Galicia, ya es gallega, es una, bueno, vivió el sindicalismo desde joven, yo creo, y es importante que trabaje por, porque los gallegos, pues, podamos tener un puesto de trabajo aquí en nuestra tierra. Creo que merece una atención especial, pues, sobre todo, la problemática que se plantea con las instalaciones costeras. Bueno, hablo por la parte que a mí me toca, de acuicultura, o de depuradoras, pues, de ese tipo de industrias, que parece que hay ciertos problemas para poder seguir manteniendo la actividad en zona de costa, y bueno, creo que ahí tienen un buen sitio para dedicar sus energías.